Entré a trabajar, atendí a un afiliado, al ratito tocan el portero, dicen afiliado, le abro, entra un chico de estatura mediana, de unos 20 y pico de años, enseguida que entra, saca el arma, una pistola, saca la pistola, se pone guantes rojos de lana y me dice, bueno, ahora dame la plata porque yo sé que acá hay mucha plata. Le digo, yo no manejo dinero, entonces entro a la oficina donde tengo yo mi escritorio, saco la cartera y le digo, toma esta es la plata que tengo. No, dice, vos venís a trabajar todos los días acá, dice, y vos necesitas la plata igual que la necesito yo. Así le dijo. Así me dijo. Y dejó la plata ahí, ni siquiera manoteó 20 pesos para decir. Entonces me puso la pistola en la espalda y me dice, vamos a las otras oficinas. Y me dice, dame las cajas, abrime la caja. Le digo, yo no tengo caja. Abrió un mueble donde había una cajita metálica y me dice, dame la llave. Digo, yo no tengo la llave, yo te estoy diciendo que yo soy de la otra parte, esta es la parte del gremio. Yo no tengo llave, ni manejo esa caja, ni nada. Dame la llave. Tres veces me dijo. Digo, si bien se puso nervioso, no me gritó ni nada. Y con la... Se me hizo dato de vuelta, me puso la pistola en la espalda y vino a revolver estos escritorios de acá. Y me dice, bueno, dice, este... Levantó los papeles, no... Es más que yo no sabría si habían dejado algún cheque o algo. No me pidió en ningún momento las chequeras, porque yo digo, a ver si revienta las puertas de los muebles, porque están con llave. No, no, eso no. Bueno, fue rápido, me dice, dame una bolsa para envolver esto. ¿Cuántos se terminan, perdón? ¿Qué se terminan llevando? Es que no sé, porque la caja metálica está cerrada con llave. ¿Qué es lo que hay adentro? La maneja otra persona, el secretario gremial. Es más, yo le decía a él que gracias a Dios ni siquiera pasó para atrás de mi escritorio, porque yo sí tenía un cajón cerrado con plata que me habían dejado con cosas para pagar. Agarré la bolsa de consorcio, se la di, él envolvió la plata y cuando llegó a la puerta me dijo, bueno, no te voy a atar. Dice, tengo los precintos, pero no te voy a atar. Pero ni grites, ni te asomes, dice, porque te tiro aunque sea por la ventana. Y salió, me preguntan si había motos. Es una calle de mucho tránsito, entonces no podés escuchar. Moto parada ahí, no, porque... Y además en ese momento uno se queda un poco también paralizado ante la situación, ¿no? Ya cuando ves el arma, sí. Traté de estarlo más... Después me puse muy nerviosa, que lo quería llamar a él y no veía en el celular el número. Y el que me acordaba de memoria lo marqué, pero es de una de las compañeras que está en Córdoba, no tenían señal. Yo me corrí para el costado, o sea, que sé que no había moto porque pensando que era un afiliado me corrí a la máquina para sacarle los bonos. Ahora, ¿en qué? Si andaba con otra persona o eso, no tengo ni idea. Muy bien vestido, no sospechas para nada. Gracias. 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 Gracias.